¿Qué onda, pachucos? Aquí andamos para mostrar el review de, pues ya vieron la miniatura, de este taladrito. Este es un pequeño taladro que la verdad, pues, muy económico y servicial para, pues, el costo más o menos de 350 pesos, yo que recuerde. Y bueno, pues, fue mi primer taladro inalámbrico ya mío mío. Toda la herramienta que estoy haciendo al review es porque es mía. Obviamente haré review de alguna herramienta, pero yo haré hincapié, como dicen, en decir que no es mía, esta sí, etc. Pero mientras no diga que es de alguien más, es porque es mía, ¿ok? Todas las reviews es porque todo eso es mío, yo lo he comprado, etc., etc. Para que quede claro el asunto. Y bueno, este taladrito bastante pequeño, pistolita de buen angular, para que lo uses así, para que lo uses así de lado, o como sea, no lo sé, pues, bueno, está chido. Este, pues, la verdad, está muy pequeño. Es de 1.3 amperes y 3.6 voltios. La verdad es una cosita de nada, pero al menos, no sé, como para los electricistas, les serviría, no sé, como para atornillar los contactos, los sockets, pues, cositas pequeñas. Entonces, incluso por aquí tengo, no sé si alcancen a ver, aquí están unos caballetes o unos tripies, o como les llamen, para pintar. Y todo eso lo armé con este taladrito. Y, o sea, son, pues, madera, obviamente. Y incluso ocupaba una broca que también tiene este zanco, así le llaman, como para meter aquí. Y es imantado, aquí está. Entonces, metemos la punta y ahí ya se queda. Entonces, ocupé una broquita. Primero le pasaba la broquita y ya después, este, con esta punta, pues, le pasaba el tornillo. Son para cosas muy leves. Obviamente no tiene mucha fuerza este taladro, pero la verdad, como para armar cositas así de madera, cositas pequeñas a atornillar o que vas a atornillar en plástico o cosas muy guanguitas, por así decirlo, este te va a servir muy bien. No es como para rotomartillar claramente, ¿verdad? Es solamente un atornillador muy, muy leve. Tiene lucecita. Ahí se ve. Vamos a apagar esto. Ahí está. Entonces, sí. O sea, la verdad está muy chido. Muy, muy chido. La luz está súper bien. Para situaciones nocturnas, vaya que lo he ocupado en la noche y la verdad, vaya que sirve muy, muy bien. Tiene seguro aquí en medio. Ya no. Tiene reversa. Tiene normal. Sentido normal y ya. Tiene indicador aquí de la pila. Tiene rojo, amarillo y verde. El verde normalmente no prende. Son cosas que ya vienen así. O sea, según bien cargado, pero el verde casi ni prende cuando lo cargaste todo. El cargador entra por aquí abajo. Es un cargador así justamente. Bastante normal. Parece de los teléfonos antiguos. Esta entrada. Y entonces ya lo metemos. Más o menos en cargar se tarda como una hora y media, más o menos. Una hora. Y pues la verdad está bien. O sea, yo lo uso muy de vez en cuando. Por ahí les estaré mostrando algunas pruebas después de que termine de hablar. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan ver en acción. Y pues para que vean más o menos en lo que se podría usar este taladrito. Porque obviamente no es como en muchas cosas. Pero hay chambitas leves que dices. No manches, nada más voy a desatornillar algo para cambiar, no sé, los cables de un contacto y volverlo a atornillar. Y este está muy bien para eso. Y bueno, para chicos, por ahí les dejaré a continuación los videos de prueba. Poniéndolo en marcha a este taladrito. Trooper. Que la verdad está muy muy bien. La verdad mi... Una buena compra. Una compra inteligente. Porque luego no es necesaria tanta fuerza. Y con este me ha librado a mí de muchas cosas. Muchas chambas. La he sacado muy bien. Y bueno, pachucos. Hoy vamos a probar este taladrito. Ya está bien cargado. Y justamente ahorita lo vamos a ocupar. Esto es solamente para puntas. Cualquier tipo de punta. Bueno, igual y puede ser para broca cuando tienen la entrada. Primera prueba para el taladrito. La verdad es algo que puede hacer muy fácil. Pero bueno. Vamos a quitarle el tornillo que está aquí atrás. Todo al 100 cargado. Lo que sí es como muy lento. Justamente me encuentro grabando un video. Por eso estoy hablando en otra parte. Ya que necesito publicar todas las herramientas que tengo en su review. Porque me choca que luego quiero comprar algo. No sé si funciona chido. Pues demonios. Me tengo que arriesgar y ahora yo a hacer el video review. Entonces aquí. Es una chambita muy fácil. Parece atornillador. Estar quitando esto. Pero pues cuenta, cuenta, cuenta. Ahorita también lo vamos a usar. Para poder apretar nuevamente esto ya puesto. Para las repisas que ahorita van a estar viendo. Ahí está. Y bueno, pues vamos a poner a prueba este. Sacando los tornillos. ¿Sí se ve? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Es muy, muy leve. Acá. Muy leve. Ahí está. Bueno, ahora sé que hay que saber como que tanto lo podemos forzar. Pero por ustedes vamos a mostrar que podemos apretar esto. Igual nada más uno para que no se force la pila y no la acabemos en uno. Es tornillo de dos y medio. Pero igual. Si aprieta. Pero pues no. O sea, no se confía en si hay que apretarlo. Ya sea con el desarmador o con otro de estos más potente. Y bueno, pues aquí apretaremos estos. Para lo cual te hicieramos esta. Y esta. Aquí. Nos falta la plástica pequeña. Y ya está. Y ya está. Ahí está Y bueno Pachocos ya que regresamos del video prueba Pues bueno ya vieron el desempeño La verdad si la arma No hay que forzarlo mucho eso si Pero la verdad si te saca de los apuros Este pues miniatura Se podría decir que no requieran mucha fuerza Vamos a sacar la miniatura Y bueno ahí estaremos Pues un taladrito bastante recomendable Si tu chamba no requiere mucha fuerza Si eres electricista sobre todo Este modelo te podría ayudar Y otro modelo que voy a estar haciéndole un review Que es como el papá de este Y pues la verdad igual es liviano Ya no tanto como este pero pues si Se podría decir que este Es el complemento perfecto De uno un poquito más grande Que vamos a ver en otro video Si eres electricista o si te dedicas A hacer cosas muy pequeñas O incluso no sé A cambiar cosas de tal vez teléfonos Tal vez una pantalla Que no necesitas un taladro bien fuertísimo Que tenga mucha fuerza Como para desatornilla Capaz si rompes la pantalla o yo que sé Entonces si Es como para más Eléctricos Y te lo metes en la Aquí en la En la bolsa del pantalón Te van a decir Ah traes la fusca carnal Claro que sí Pero no 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 hay problemas con eso Aquí lo que sí El detalle es que solamente Admite las puntas Y una que otra broca Obviamente no le vamos a meter Una broca que traiga el zanco De este tamaño Que sea una broca De tres octavos O de media Porque no va a poder El pobre taladro ¿Verdad? No sé Una broca de un octavo Tal vez cinco Treinta y dos Siete No Trece Tres Dieciséis Siete Treinta y dos Ahora sí que depende Si vas a barrenar plástico O no sé Hasta unicel O cartón Yo que sé O sea Cosas así Incluso así Podrías ocupar la tres octavos Pero todo depende Que vayas a barrenar Y siempre y cuando El zanco de la broca Donde se agarre Para el taladro O sea Así Me parece que es zanco Ajá De un cuarto Y pues ya Aquí Lo metes Y sin problema Yo lo he probado Con broca de Un dieciséis Me parece Y un octavo Y sin problema Pero les digo He barrenado Pues simplemente Madera Pues bastante delgada También he barrenado Cartón Pero es bastante delgado He ocupado Lo que es la broca De un dieciséis Un octavo Y cinco treinta y dos En este taladrito Siempre y cuando Trae este zanco Que es de un cuarto No estoy Muy muy Informado De cuánto dure la pila Pero Estoy seguro Que Para lo que vas a hacer Como son Trabajos pequeños Pues obviamente Es porque No vas a forzarlo Mucho Y de ley Te va a alcanzar La pila O sea Yo he puesto Las repisas Ya vieron En que lo ocupé Y sin problema Me alcanzó Para todas Puse Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Como diez repisas Por dos Se podría decir Todos los tornillos Que tuve que estar Quitando Y volviendo a apretar Y sin problema Este Este me aguantó Simplemente Para dar más apriete Pues ya ocupe Un Este Desarmador Manual O bien un talado Un poco más grande Pero solamente Porque ahí si requiero Más fuerza Y más seguridad Que apriete bien Pero de ahí en fuera Sin problema O sea No es porque Se le acabó la pila Sino simplemente Porque no tiene Mucha fuerza Para el apriete final Nada más Pachucos Pues creo que Nada más Es para lo que sirve Es bastante recomendable Para Chambas pequeñas Porque luego No sé Que necesitas Desarmar algo Y pues estar ahí Con el taladro Es muy Muy este Molesto Y traer un triste Taladro bien choncho Como para detalles Pequeños Igual es muy molesto Y entonces pues Este Es muy perfecto Para muchas situaciones Muchas situaciones Nada más Pachucos Gente trabajadora Nos vemos en otro video